Nuestro punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud a incluir de manera inmediata en el plan de vacunación contra el COVID-19 aquellas personas que hayan aceptado el cargo de funcionario o funcionaria de casilla para evitar un repunte de contagios después de los comicios. En esta propuesta se había considerado como fecha de aplicación la semana del 24 al 30 de mayo. Sabemos que materialmente la realización de esta propuesta no será posible. Sin embargo, queremos dejar constancia de esta preocupación, que se suma a otras tareas que tiene el Estado mexicano para lograr que las elecciones sean entornos seguros para todas y todos. No tenemos duda que los procesos electorales, conducidos por una autoridad autónoma e imparcial, tienen carta de naturalización en nuestro país. Es nuestra obligación procurar un entorno favorable para ellos, ya que si bien la violencia política no ha dado tregua, debemos alentar la participación ciudadana con medidas como las que proponemos y de las que dejamos constancia en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.